por eso, pero ahorita mejor voy a llevar, ahorita usted va a dar un orden de hace cuánto tiempo me ha dado, bueno, ahorita voy a decir la última vez, va, no voy a echar en cuenta ya lo de más atrás si, pues, de lo de la última vez, para además hacer bolas ajá, para que así, yo como hace un montón, en ese tiempo, en la última vez entonces, usted va a pedir este dinero atrasado, para estar manteniendo a esta gente, quizá que tiene aquí mire, madre, yo no estoy yendo a su casa a ver a quién usted mantiene si, Kelly, pero mire, pues, gracias a Dios, los escritores, mire, le regalaron esta casa a usted y para mis hijos no, porque estoy gravemente entiendo gente, 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 gente pero a usted no le importa eso te lo dije yo y yo creo que hasta aquí, yo creo que el chupacabra también va yo quiero y meto al chucho, al gato, al pato, el que yo quiera meter menos al coche menos al coche gracias si, con los coches, si no me gustan, de verdad muchas gracias de por si lo ayer muy sucio ni la mierda de eso como ayer a la coche si, como ella perfume come me dijo que ella dijo al chucho, al gato, al... como todos los bienes pero no se anda revalcando con aquel chaco ajá pues si, eso a usted no le tiene que interesar yo no le estoy pidiendo para nadie más ya se lo dije, claramente yo no le estoy pidiendo para nadie más y cuando, por ejemplo le doy dinero a usted va a comprar usted comida a la tienda para quien va, solo para usted más que todo solo para mis hijos va a dar comida pero mire todo el tiempo que yo he estado solo a cargo mí entonces a eso le da a usted, este, como le digo derecho a que darle a todo es que usted tiene que cumplir y además con lo que usted me va a dar usted cree que va a comer todo el mes solo los dos niños si solo los dos niños si mire, Winder hizo la cuenta once quetzales por día los niños se comen dos quetzales de partida al día todo el día y la comida todo el día todo el día solo para la escuela yo les doy diez quetzales gracias a Dios usted tiene dinero es que no es eso yo no quiero que ellos vayan a desear allá a la escuela y no, usted le puede echar refacción también o no le echar refacción aparte de eso porque ellos lo que le dan no ni es comprar allá porque allá llega el vendedor y todo tenga no, ahorita se va a rindar si consigue con la que de convencer tenga no hombre, si le va a dar nuestro promedio si no paga la compra para todos si pero ahorita mejor que la Kevin no quiere y tampoco le dan lo podemos a ella ella decide no, no, no es que la quiera no, no es que la quiera pero mejor simplemente la quiera ahorita ella va a hacer lo que diga lo que diga lo que diga pues de la ley que regalarnos la cocina es de la cocina la cocina está dando trabajo jajaja ahorita ella va a hacer lo que diga la ley no lo que le quiera vaya, vaya, vaya mami fue a 10 días a mi lo que Marisa que la Kevin se le queda a ella lo que dice lo agarro, todo lo agarro ay yo quedo aquel día list ya tengo la Kevin y más ahí estoy agárrala para los niños agárrala para los niños agárrala para los niños madre piensa que yo me asusto al ver si él sale ahí está antes sí agradecida que ya va a tener 20 en el saldo madre usted no hable de antes madre vergüenza mire le cuento algo yo fui a Chayá para Semana Santa fui a Chayá y como salía ella a la calle toda la gente que me encontraba puchica hoy sí está está diferente está mejor y yo me quedé pensando puchica cómo me miraban antes entonces o sea que usted dijo puchica está hecho hecho por decir la palabra hecho si le miraban antes me miraban antes y una vez al desgracia dice que ahorita estoy gorda dice dice que estamos viviendo es que mire pues esta ya todos los hombres ustedes la miran así como que carita con casa igual a ella lo que le miran es que esta babosa ni esa ya no hay cuentos para primos, porque solo 100 baras mire yo, no hay mucho amor ahí, no hay baras para primos pues si hasta yo me quedé, hasta yo me quedé así, con la aguita mire querido, si usted lo recibe para los nenes les va a servir todo muy pesa el gato tiene que apurarle, pero tenga lo llevado, si no se lo va a ir a chupar también, si es mejor a darle o sea, si no se las sacaba, no se me quedan aquí o sea, le resta a aquel, cuando ya le diga, esto es amor, la solicitud pasa a la derecha esto es como, vos dices para la revacción pues madre, o sea que cuéntame, no, esto es de revacción, aparte de tu gasto ay que mire ella, que es lo que supo ay Dios, hay que me va a alcanzar a mí para uno hasta luego dos meses llevan aquí 4 o 3 días 4 un día llegamos así una solita y usted y usted usted mantenía a chupacabras a Luis porque cuando usted sale todos entran como que son vacas para el potrero a la una a tu wey vaya, Kelvin es mi hermano no es nada que ver, vaya solo porque a mi me nace regalarles un platillo conmigo y la cosa sabe que mira, si del finalito Roberto estuviera vivo jamás viene el pasamiento por acá porque si la casa es mía, mi papá no se metía en eso tampoco pero cuando vivíamos allá y el no dijo nada y el no dijo nada, el cuchillo de colado se vino también la cosa es que todavía lo reciben y a vos no te reciben en esa casa esa es la cosa que más le da que ya no te reciben y a vos no te vi viva noche aquí Marvy quiere venir a fastidiarme la vida a mi y siempre él sale más más fastidio si porque ese que es hasta la chupocara mantenía que no estaba allá de la Kaylee si caballo si es cierto yo lo mantenía como su socio tu madre no sabes que el agua y el jabón limpia todos para la mujer pues es mujer para vos si a la mujer le gusta rolar el michiringo pues lo hace una bañadita y ya quedo normal lo que pasa es que te puedes lavar y todo el semelín siempre sigue saliendo que el metazo termina limpiando pues si no lo había visto pues si porque a Marvy no le conviene hablar porque no me conviene hablar a mi porque sale siempre más tiempo ah si usted como que yo fuera su payaso que onda es que me viene a buscar aquí pues estoy llamando y me llamó ah si corriendo me llamó o no me llamó no 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 entonces marvin como te llamas vos? el chapín hombre te vamos a apoder ahorita desde ahora para adelante ya no vas a ser tiburoncin vas a ser marvin el Cornelio te vamos a apoder ja 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 Cornelio te vamos a decir bueno Cornelio vinos a dejar gasto Cornelio si 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 yo todavía que voy a dejar yo todavía que voy a dejar con usted ¿Puedes nomás decir? ¿Eso no va a alcanzar a mí para marcharme la segunda semana? Mira esa mierda Dice Kady que ya todavía 400 hackings en Ali y todavía me agarran a pura verga después de que le voy a dejar los 450 Deciden a la caribia que nos mande más porque para la fecha Yo lo chupo a cabo Ya están bajando de verga Están ofendiendo a sus movilizantes Mira le están tocando los huevitos al lion Voy a cargar una tenaza ahí en el carro ¿Para qué? Para cortar esa mierda No le di nada Ya viste Kady Ya viste los tacos que siempre comemos Cuando esos de Gardenia Cuando mira el coche así No sabe que no va a poder comer Y todo lo que rompe ahí Creo que la Kady ya está matando leña No hay leña ya mira Y solo uno ahí adentro Que la Kady ya está matando Que la Kady ya está matando su buen hueso Para que se deje de la mañana y venir a chingar la Kady Que la Kady ya está matando Que la Kady ya está matando Ya la ha echado con más videocin Ah pero también cuando le va a sacar el calor No es que yo no actúo así a la loquera No es que yo no actúo así a la loquera Así a los golpes Tranquilamente Con inteligencia De otra manera Hay que usarle un poco la cabeza Más tranquilo Ah y usted si la ocupa bien Para poder a la persona Para desquitarse pues lo que hace Y ahí le dice uno a los golpes Y ese Y ese Agarra a uno de payaso después Se ve como anda variando Si puede payaso no agarra el episodio Que son los rellenos de la pasa Si porque mire para hay mujeres que le pegan al hombre Y ya los guita ya están con el hombre otra vez Así es ¿Te pasa que le gusta que le pegan a chimbiscusi? ¿Cabio? Nunca Nunca lees Buena trabajada No la veo porque estaba atendiendo Todos los días El otro día cuando vine aquí Estaba viendo su película de mierda Hasta con palomitas Y yo atrás con el Pastor Oro Me viendo Nos dice que vas a trabajar por él Y nos dice que vas a pasar gasto Si 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 Yo con Lisandro todavía